hola cómo estás las emociones negativas te matan textualmente te matan hoy vamos a hablar de la emoción negativa que es el miedo sin embargo lo vamos a ver desde dos puntos de vista en el miedo como un sentido biológico o el miedo como un sentido simplemente anclado en tu pasado vamos a trabajar hoy lo que es el miedo dado que ayer precisamente de acuerdo a lo que vamos trabajando entonces surgió la pregunta de cómo en la pregunta que me hicieron ayer es cómo fluir las en cómo dejar fluir las emociones negativas estábamos hablando y hay una secuencia la secuencia es lo siguiente tenemos un cerebro reptiliano es el cerebro reptiliano es el que nos lleva a la acción y es el cerebro porque tengo una cita pero aquí estoy ok perfecto vale yo voy a tratar de ser concreta en lo más pronto posible para que tú puedas participar activamente aquí entonces vamos a hablar de el miedo el miedo es una emoción ahora la pregunta es es una emoción positiva o negativa el miedo es en ese cerebro reptiliano el miedo tiene dos connotaciones entonces vamos a empezar voy a empezar a escribir acá en el cuaderno veo que hoy no me han movido mi hijo no me coge mi hijo no 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 me movió la computadora ayer parece ser listo lo voy a poner de esta manera para hacerlo más práctico y poderlo relacionar entonces yo tengo un cerebro que es reptiliano el cerebro reptiliano el cerebro reptiliano trabaja solamente con dos variables o huye o ataca y el miedo es igual a una alerta de peligro si hasta ahí vamos a trabajar el miedo es una emoción es una alerta que le está que están dando a nuestro cerebro reptiliano y entonces si huye se esconde fíjense cuando un perrito le da miedo que hace toni cuando le da miedo el mismo esconde la colita han visto han podido observar cuando un perrito tiene miedo inmediatamente esconde la colita y huye y se esconde entonces ese esconde vamos a poner aquí que se esconde en cambio cuando hay un alarma hay un miedo una sensación de que se tiene que proteger puede también atacar y matar es un instinto animal nosotros tenemos un cerebro totalmente animal pero este cerebro es el que nos lleva a la acción y es el que nos lleva a la acción y es el que nos mueve en el tiempo voy a poner aquí el diferente color para para poderlo para poderlo ver y es el que nos mueve en el presente estoy haciendo esta relación porque porque es muy importante que tengamos relacionado varios conceptos estamos hablando de varios conceptos a la vez para poder entender el miedo cuando tu cerebro reptiliano puede comprender puede entender de donde viene el miedo que es el miedo para que sirve el miedo como entonces ya no hay una necesidad de controlarlo porque yo sé que es parte de mi vida de eso vamos a hablar hoy quiero ser bien concreta porque yo sé que hay muchos que tienen cosas que hacer y que pues cumplimos una cita hoy me ayudan a compartir el video voy a compartir el video me ayudan a compartir el video para que podamos nosotros ayudarnos a entender que es el miedo para que sirve el miedo donde se siente el miedo voy a compartirlo por acá estoy ya en la página en que administro ok compartir y también quiero hablarles y quiero que se acuerden de esta de esta imagen que es la imagen donde donde todo está absolutamente conectado o sea nosotros tenemos un cerebro reptiliano y va a mover todo nuestro cuerpo y va a generar unas sustancias químicas que van a afectar nuestro cuerpo por eso dije las emociones negativas matan pero siempre y cuando no las sepamos entender entonces vamos vamos por pasos voy a empezar por pasos y lo otro es dame un segundo ahí es donde uno diría que necesito una secretaria necesito una secretaria para yo poder enfocarme solamente en esto voy a volver a retomar el punto el cerebro reptiliano es el cerebro que nos lleva a la acción y el cerebro que nos lleva a la acción está dado en el momento presente el miedo es una reacción natural como seres humanos para protegernos entonces en este momento quiero que es una reacción es una reacción digamos lo psicológica una reacción automática que nuestro cerebro tiene cuando ve que hay un que hay un peligro entonces inmediatamente nuestro cerebro reacciona y tiene dos opciones es una emoción una sensación automática del cerebro y inmediatamente tú actúas porque el cerebro reptiliano se encarga de la supervivencia se encarga de mantenernos vivos en este planeta tierra y es lo único que nos ha sostenido digámoslo imagínate nuestros antepasados en una caverna oscura y un animal se lo va a atacar o todavía es más si un perro te ataca que hace es inmediatamente te quitas entonces es una emoción primero que todo es una emoción natural sin embargo hola Helio cómo estás entonces sin embargo yo lo que quiero es entender que el miedo si yo lo dejo y no lo no lo controlo y me pongo a pensar ahí este animal me va a atacar huyo o no huyo no el cerebro reptiliano no piensa así él simplemente actúa entonces si tienes miedos escondidos miedos de cuando eras pequeño miedos de cuando te abandonaron miedos de tu historia entonces ese miedo permaneció y se convirtió en un sentimiento entonces ahí vamos a entrar ya dos palabras una cosa es la emoción las emociones son reacciones instantáneas en la emoción tengo miedo que hago huyo o ataco que hago tengo miedo dos opciones o ataco y cuando ataco me saco y me enfrento y digo sabe que y fue puta y me puto o digo simplemente no me escondo y no puedo salir porque me come ese animal entonces ahí hay una protección me estoy protegiendo como ser humano para poder sobrevivir listo hasta ahí cuéntame que ha que has aprendido y define en tu cerebro porque la forma de solucionar los problemas el cerebro ama ese cerebro reptiliano yo lo amo porque él ama la claridad entonces vamos a empezar este miedo que tengo lo voy a controlar no pero que voy a controlar si voy a querer sobrevivir me estoy defendiendo porque quiero sobrevivir y para eso entonces no tengo que pensar actúo y no lo controlo porque entonces me va a quedar ay será que corro con este animal o será que me quedo no es una reacción y acuérdate que es en el presente hasta ahí es un miedo es el miedo el cerebro reptiliano funciona bajo dos bajo varias premisas y esas premisas están aquí vuelvo e insisto que hay que leer hay que aprender hay que educarnos y eh voy a leerte eh esta esta parte entonces primero entiende que tu cerebro inmediatamente tiene miedo corre por todas tus vértebras unas sustancias químicas que te hacen que tu cuerpo reaccione con dos variables o huyo o ataque hasta ahí estoy yo entiendo esa 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 parte entre encender y conectar las neuronas es un gran reto en vista de que el cerebro reptiliano de entrada se opone a cualquier tipo de cambio es más si lo que tratas es de evolucionar la conciencia de pobreza enfermedad depresión a una nueva conciencia de prosperidad como el de ser millonario saludable y feliz lo que hace el cerebro es reaccionar cualquier cambio que tu vayas a hacer tu cerebro reptiliano automáticamente dice un momentico vanessa va a hacer un cambio alerta es alerta vanessa va a hacer un cambio cuidado el miedo si es instantáneo es emoción si permanece sería un sentimiento i love you bunny eso era lo que quería que entendieras el miedo si es instantáneo es una emoción y las emociones se expresan bajo dos premisas o huyo o ataco punto y cuando en el momento sientas miedo y quiero reaccionar entonces digo entonces que póngala como quiera y saco la peinilla porque yo soy paisa de tuango antioquia y saco el palo ok o simplemente me escondo y simplemente la expreso ahora si me quedo con ese sentimiento de huir porque eso fue acuérdate que es en el presente o huyo o ataco yo decido pero no lo pienso simplemente reacciono ese es el presente luego ese presente en que se convirtió cuando este video se termine en que se convierte en el pasado y si tienes miedo de cosas del pasado entonces vamos a tener que trabajar en el pasado ahora ese miedo del pasado acuérdate que se generó por cosas que viviste cuando eras pequeña y lo dejaste olvidado en el pasado y cada situación te recuerda y eso te paraliza por eso es que a veces muchas personas se paralizan porque tienen es un miedo pasado voy a acabarte de leer esta parte es importante que sepan cuáles son las estas les voy a leer denme un segundo que aquí el cerebro rectiliano es importante que sepas el cerebro es un cerebro instintivo o de supervivencia con el que tomas acción espero que no se te olvide esto el cerebro rectiliano es el cerebro del instinto es el cerebro de la supervivencia es el cerebro donde tomas acción entonces trabaja con dos variables es un sistema binario huyo o ataco y el presente es su único tiempo no hay pasado no hay futuro no hay absolutamente nada solamente existe un instante y en ese instante o muero o vivo en ese instante o sobrevivo o me morí me mataron y punto y me enterraron si no los resolvimos tienes razón listo hasta ahí vamos teniendo en cuenta de que la acción se hace en el momento presente vuelvo y pregunto en qué momento tú actúas en el pasado en el presente o en el futuro donde tienes la acción pregúntale a tu cerebro porque no es lo que yo digo es lo que tú entiendes y comprendes por eso cuando les digo que escriban las preguntas que yo les hago es porque su cerebro les está prestando neuronas para que ustedes puedan atender listo accionó en el presente ok voy a darles lo siguiente el cerebro reptiliano es donde quedan almacenadas todas las creencias que adquirieron en su infancia y fueron programadas hay miedos hay miedos que se quedaron en el pasado ahí ya estamos hablando de otro tipo de miedo son programas almacenados con miedo entonces vamos desglosando el cerebro reptiliano donde quedan almacenadas todas las creencias que adquirieron en su infancia y fueron programadas por la cultura quedándose en una sola disciplina en resumidas cuentas fuiste educado desde un solo lado del cerebro que es este cerebro izquierdo que es el cerebro eh racional y no emocional ¿por qué? porque acordate lo que hablábamos ayer la pereza es un pecado entonces es un pecado sentir miedo no lo puedo expresar me bloqueo y me quedé con ese miedo porque cuando estaba chiquito no superaste y no te dejaron expresar esos miedos quedaste bloqueada listo entonces eh quiero que sepas aquí te voy a leer esta parte tu cerebro tu cerebro siempre está dispuesto a aprender si le tienes garantizada la supervivencia si en este momento apareciera un animal o hubiera un peligro o apareciera un ladrón o apareciera algo inmediatamente yo pararía y no prestaría más atención porque yo lo único que tengo que garantizar es la supervivencia el cerebro solamente te presta neuronas y aprendes cuando está garantizada la supervivencia en este cerebro se originan varios comportamientos humanos eso está en la página 63 para los que tienen el libro y una de las de las condiciones para aprender y para mejorar es cuando el primer paso para saber cómo manejar algo es darle información si es cuando aprendes cuando le das claridad entonces en este momento le estamos dando claridad al cerebro tu cerebro rectiliano ese rectiliano hermoso divino que tenemos aquí atrás a ver yo lo veo por aquí este cerebro rectiliano hice una una un trabajo super super chévere pero quiero que lo vean ahí para que se empiecen a ser amigas de él y acuérdense que ese cerebro tiene que ver con todo el cuerpo ok hasta ahí pero les voy a dejar este cerebro ahí ok el cerebro entiende por imágenes el miedo es bueno nos protege el miedo en el presente nos protege el miedo en el pasado nos ancla porque quedamos huyendo el miedo escuchen esto el miedo en el presente es bueno porque nos ayuda a huir o atacar el miedo anclado en el pasado es bueno o es malo te pregunto los miedos anclados en el pasado son buenos o son malos entonces a ese miedo es el que le vamos a prestar atención en este momento listo entonces por eso debo reaccionar en el presente exactamente en el pasado es malo exacto exacto en el pasado si yo tengo miedo y es un anclaje en el pasado entonces es malo porque hoy a veces dice uno pero es que yo no entiendo porque no acciono yo no entiendo porque no tomo acción si no pasa nada es por el miedo del pasado entonces les voy a leer si hay una amenaza si hay un riesgo si hay una un dolor si hay una pérdida si hay el riesgo si hay un riesgo de algo y mi cuerpo está en riesgo inmediatamente mi cerebro reptiliano va a trabajar por mí yo no tengo que pensar si hay una amenaza inmediatamente mi cerebro me va a ayudar y me va a proteger entonces cuáles son las palabras que yo tengo que empezar a codificar yo tengo que empezar a codificar las siguientes palabras miedo el miedo se genera por una amenaza el miedo se genera por un el miedo se genera por una amenaza cuando ves que hay un riesgo cuando veo que hay cuál fue la otra palabra que dije se me olvidó si me ayudan esto lo iba a decir esto se iba a decir resolverlos hoy ándate eso me pregunto y por qué no acciono enfocas enfocas es por un miedo que está en el pasado ok vamos a a empezar a entender esa parte Vanessa y Lupita el miedo primero que todo es natural perfecto es más el miedo me mantiene viva listo hasta ahí lo entiendo segundo el miedo el miedo surge cuando hay una amenaza cuando hay un riesgo cuando hay peligro cuando cuando vamos a pensar como animales podemos pensar un momentico como si fuéramos un animal podemos pensar un momentico como si fuéramos un perro como si fuéramos un un animal que está en la selva podríamos pensar y ponernos en un momento si fueras un animal que está en la selva cuáles son las cosas que te darían miedo si te amenazan si ves que vas a correr un riesgo y si ves que hay un peligro de resto estaríamos felices como manadas no sé estaríamos tranquilos no estaríamos eh preocupados entonces según eso oh my god el cuando yo veo que alguien me está amenazando cuando yo veo que alguien me está corro un riesgo cuando yo veo que hay un peligro entonces hay tres palabras asociadas al miedo las pueden es me las pueden escribir cuáles son las palabras que están asociadas al miedo se las voy a repetir y espero que ustedes las puedan tener dentro de su cabeza miedo a amenaza si si me amenazas inmediatamente sale el miedo a defenderme si hay un riesgo inmediatamente sale el miedo a defenderme y si hay un peligro inmediatamente sale el miedo a defenderme entonces lo voy a lo voy a marcar aquí amenaza riesgo y esta niña esta niña es muy necia amenaza riesgo y peligro entonces pregunto esta es la amenaza este es el riesgo entonces yo les hago una pregunta vamos a ay que tan chévere si lupita lo mismo digo yo ok yo no estoy leyendo por ahora esto porque quiero terminar el tema y cuando yo ya concluya el tema ya empiezo a leer todos los comentarios pero váyanme escribiendo en el momento eh para poder tener al final un resumen vuelvo y pregunto que es el miedo tu cerebro ya sabe que es el miedo segunda pregunta el miedo te protege el miedo es bueno es malo el miedo lo tengo que controlar y el miedo para que me sirve mi cerebro mi cerebro ama saber y ama entender y no lo enredo con muchas palabras solamente le voy a dar tres respuestas el miedo me protege el miedo me mantiene viva el miedo ese es mi amigo y lo amo profundamente el miedo es el que me lleva a atacar o a huir es la decisión de acuerdo a si veo un animal yo no voy a pensar ni en el futuro ni en el pasado marica corro o sea se me salió lo paisa ya ya voy a hablar a lo paisa ya no voy a ser más escritora ya ya me debo ir luego veo el video perfecto Vane voy a continuar pero quiero que que veas el el resumen y podamos entenderlo muchas gracias por estar aquí listo entonces el miedo para mi entendimiento para mi cerebro el miedo es bueno porque me mantiene viva porque el miedo es mi amigo de ese cerebro reptiliano que me mantiene viva y sobrevivo por instinto él me protege de tres palabras amenaza riesgo y se me olvidó la P cuál era la P si me ayudan se me olvidó y si al cerebro se le olvida él no continúa este cerebro es tremendo el cerebro es tremendo ya 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 vi ya vi por eso ok vuelvo y juega cuáles son para qué me sirve el ser el miedo para protegerme de quién de la amenaza del riesgo y la P cuál era no me están escribiendo pero no importa yo misma me contestaré del peligro ahora en el presente y en el momento que tomo acción listo miedo amenaza riesgo protección supervivencia Lupita me encanta muchas gracias porque necesitamos crear asociaciones cuando nuestro cerebro asocia las palabras y las resume las pone fáciles entonces inmediatamente el cerebro nos presta neuronas y nos ayuda vamos a tratar de mantenerlo simple gracias Lupita porque lo escribiste y si lo escribiste lo entendiste y si lo entendiste empezó el cómo soluciono un problema cómo soluciono un problema primero entiendo qué es segundo para qué me sirve tercero qué gano con él cuarto veo la claridad quinto lo comprendo sexto lo integro séptimo lo comprendo y lo trasciendo lo transformo ok vamos en el paso donde entiendo para qué tengo el miedo entonces el miedo es bueno o es malo es relativo depende de quién del momento presente es bueno sí porque cuando hay una amenaza reacciono porque cuando hay un riesgo reacciono y cuando hay un peligro reacciono entonces amo el miedo sí amo el miedo del presente ahora tengo un miedo anclado en el pasado porque nosotros lastimosamente fuimos educados con el miedo si hace eso pavo pavo si lo castigo y lo otro es vamos a empezar a sacar aquí a la mamá ay qué pecado las mamás yo soy mamá también yo me yo me estoy regañando ok listo cuando el jefe me amenaza no me amenace y no amenace porque si usted me amenaza a mí inmediatamente quién va a salir Lupita el cerebro reptiliano porque la amenaza él inmediatamente sale usted no me ataque porque el cerebro reptiliano inmediatamente reacciona usted no me no me ponga en peligro porque inmediatamente mi cerebro va a reaccionar entonces nosotros como mamás y hablo de mí como mamá yo amenazo a toda hora a mi hijo yo como mamá a toda hora pongo en riesgo a mi hijo a toda hora pongo en peligro a mi hijo entonces él va a ser una persona que se esconde y 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 queda un niño perdido en el laberinto del pasado no lo saca ni el putas día ya escondido bajo la cama debajo de la mesa se vuelve miedoso no acciona y todo le da miedo ese es el miedo que es malo ese es el miedo que mata ese es el miedo que me da depresión que me da ansiedad que me da estrés que me da inacción ese es el miedo que yo no puedo controlar entonces el miedo en la emoción del miedo cuando la dejo acumulada eso se vuelve un sentimiento y ese sentimiento se vuelve un estado del ser se vuelve una personalidad de un alguien miedoso que no toma acción porque en todo ve estas tres palabras amenaza riesgo y peligro si tú en este momento tienes miedo y puedes pensar que me amenaza cuál es el riesgo y cuál es el peligro es un miedo psicológico porque el miedo físico no te da para pensar hasta ahí entienden lo del miedo listo sé que el tema la verdad yo decía wow yo en qué me metí es un mundo maravilloso es un mundo emocionante pero creo que mi cerebro entendió solamente hasta aquí porque no les voy a dar más información porque mi cerebro no entiende no entiende más aquí hay una lista me gustaría que se leyeran en la página 62 es una lista de todas las emociones que nos genera el cerebro reptiliano y cada una es un tema sí el miedo hoy estamos trabajando fíjense aquí en el miedo y es simplemente una lista de todos los temas pero nuestro cerebro solamente tiene una capacidad de enfoque de poco tiempo entonces por hoy ya terminé exactamente ya vamos a hablar de ese miedo psicológico pero por hoy vamos a terminarlo y mañana continuamos con el miedo psicológico porque razón mañana porque mi cerebro necesita procesar la información tanta información después tu cerebro no lo va a entender y también quiero que sepan que el cerebro genera unos algo que se llaman neurotransmisores que es adrenalina y que es cortisol pero hoy no quiero hablar de eso para que sepan que genera unos neurotransmisores y nos vuelve cuando se convierten en sentimientos en duraderos nos genera la depresión nos genera el estrés nos genera la obesidad nos genera la gordura nos genera unas enfermedades por eso las emociones matan pero vamos a trabajarlo por partes pero si quiero continuar con la secuencia o sea mañana vamos a seguir hablando del miedo pero ya de entender en nuestro cuerpo cómo funciona y para poderlo comprender bueno ahora si terminé voy a mirar y voy a leer qué aprendieron hoy cómo lo entendiste y entonces mañana continuamos con esa otra parte las emociones las emociones negativas te matan si te matan cuando no las cuando las dejas ancladas en el pasado ok listo voy a empezar a mirar qué me escribieron listo voy a voy a empezar aquí a leer a leer a leer vamos a leer dice vale muriel hola cómo estás vale muriel hola aquí estoy contigo un ratito porque tengo una cita pero aquí estoy presente siempre gracias lupita gracias bane acórdate que tengo un premio para ustedes lupita hola cómo estás jorge luis gonzález hola adriana hola cómo estás vale muriel dice si se esconde exactamente huye o se esconde interesante lo que dices si cuando el cerebro reptiliano aprende de dónde viene cómo es todo es más fácil exactamente él ama la claridad acuérdate el cerebro reptiliano ama la claridad elio laguna dice saludos hola elio hola cómo estás endira kasumi y mamura hola endira cómo estás sergio rojas cómo estás vanemuriel gómez dice el miedo si es instantáneo es emoción me encanta gracias es así el miedo si es instantáneo es emoción y las emociones todas absolutamente todas son buenas buenas cuando cuando se expresan en el presente si no se expresan quedan guardadas y se convierten en sentimientos y los sentimientos entonces matan pero lógicamente para uno entender esto hay que hacer un proceso de lo que estamos haciendo que es estudiando todos los días y aprendiendo pero amo esa claridad así es karina hola cómo estás yuri vanemuriel gómez dice si no los resolví tiene razón exactamente si no expresaste las emociones en el momento presente quedan ancladas en el pasado se convierten en sentimientos que matan listo la acción es en el presente las emociones que tienes y que sientes tienes que empezarlas a expresar en el presente no se guarde nada inmediatamente digo huyo o ataco que voy a hacer lógicamente no estoy diciendo como seres racionales y como personas solamente huyo o ataco si es un animal o si veo que alguien me va a tirar y me va a matar o si veo que hay entonces acuérdese amenaza riesgo protección si me amenazas ataco entonces mañana vamos a hablar de las amenazas que me dicen con este dedo y sabe que si usted sigue haciendo eso lo dejo coma mierda no me amenace a mi usted no me amenace déjeme de una vez pero no me amenace porque la amenaza da rabia la amenaza da sentimientos mañana vamos a hablar de esto correcto Mariola cómo estás van de dice que si la acción se da en el presente amenaza riesgo protección van de dice por eso debo accionar en el presente exactamente todo lo de vas a accionar ya en el pasado si lo guardas quedan ancladas en el pasado y eso se vuelve ya una fobia ya no es miedo ya es una fobia eh esto iba a decir resolverlos hoy correctamente eh dice lupita ándale eso me pregunto y por qué no reacciono entonces es un miedo que está anclado es correcto lupita no accionas hoy porque tienes un miedo anclado conoce la verdad y os hará libres eso es una frase que precisamente la que estamos trabajando conozco la verdad de mi creencia y eso me hará libre me podré liberar por eso tenemos que ir al pasado y reconectarnos con ese niño interior que se quedó en el laberinto del pasado no importa cuántos años tengo yo tengo 50 y tengo un niño una niña perdida en el pasado en el laberinto del pasado eh listo eh Jorge Hernán Zapata Jaramilla Vane dice si lupita lo mismo algo yo listo ya me debo de ir perfecto las palabras asociadas al miedo amenaza riesgo protección y supervivencia el cerebro aprende por asociaciones y es importante que nosotros empecemos a asociar esas palabras y cuando eh las palabras quedan en una sola mano el cerebro aprende más rápido entonces ahí vamos a a a poner esto que estamos que emoción estamos trabajando el miedo que que el miedo es una reacción a una amenaza a un riesgo o nos está protegiendo y está dado a la supervivencia y es acción punto no le metamos más palabras al tema porque si le metemos más palabras el cerebro se confunde y no vamos a entender y nos vamos a perder entonces mantengámoslo simple tratemos de que nuestro cerebro entienda solamente estas cinco palabras y cada día cada día como lo hicimos acá cada día voy llenando que me faltó esto y cuántas tengo acá entonces mira voy a colocar esto acá un día dos días tres días cuatro días cinco días seis días siete días ocho días nueve días diez días once días doce días trece días catorce días quince días dieciséis días diecisiete días dieciocho días diecinueve como nuestro cerebro va entendiendo cada día le vamos dando información y vas a ver que este vaso estaba vacío pero cada día lo fuimos llenando y te vas a dar cuenta que lo físico es el resultado de el pasado y no quiero enredarte ahorita con esto entonces es muy importante tener continuidad en una sola clase vamos a coger solamente un tema central para qué sirve cómo se hace y cuáles son los beneficios punto no le demos más tema hoy muchas gracias gracias Lupita me ayudaste muchísimo con entender esas palabras asociadas porque nuestro cerebro funciona por palabras asociadas y estamos creando en este momento un programa que dice miedo supervivencia acción presente me protege de la amenaza del riesgo y de la protección y si yo controlo esas cinco palabras creo un programa consciente y ahí yo ya soy una persona emocionalmente educada porque yo a Tony no le puedo enseñar eso eso me hace a mí ser humana y eso me va a diferenciar de Tony ay mi Tony hermoso como me enseña perfecto mañana estaré aquí saludos ok mañana nos vemos protección pe protección ay Lupita y lo vio somache Vanessa dice pe protección te quiero Vanessa hermosa depende del momento está muy bien el miedo es un sentimiento como una emoción dependiendo del momento en el que ocurre no es ni bueno ni malo simplemente es eso es Lupita hermosa si estuvieras aquí te daría como cinco abrazos claro el miedo simplemente es no lo califiquemos si es bueno un cuchillo es bueno o es malo ay ya me metí en un cuchillo voy a terminar aquí ok Vanessa le da risa si 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 el miedo del pasado entonces es psicológico el otro es como es que se dice tiene una palabra miedo fisiológico y el otro es psicológico una cosa es fisiológico y otra cosa es psicológico cuando es del pasado ya del psicólogo Benito hola cómo estás Carmen hola Lupita del peligro perfecto listo muchas gracias mañana continuaremos con este tema del miedo la verdad es mucho mucha información el tema que estamos tratando es la creencia del no tengo te lleva a la pobreza la pobreza te lleva a la pereza la pereza te lleva a la inacción y todo esto se da porque tienes un miedo escondido que no te deja actuar en el presente hasta ahí mañana seguimos me encanta porque oh my god ustedes no saben todo lo que me he concentrado yo acá miren todo lo que me he puesto a estudiar pero bueno ayúdenme a compartir el video estamos creando el futuro el futuro es este vaso vacío y si todos los días 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 lo lleno nos va a quedar súper 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 ustedes van a ver y se van a dar cuenta eh creamos nuevas redes neuronales esto es muy hermoso divino precioso ayúdenme a compartir el video y nos vemos mañana chao a las 11 y 11 chao